Mucho antes del anuncio de Yakuza Ishii eran dos los juegos de Yakuza en consolas de sobremesas que no salían de Japón Yakuza Ishii o mejor conocido como Ryugago Toku Ishii va a salir en occidente muy pronto Y antes de que salga por el territorio occidental y quiera hablar del otro juego basado en un evento importante de la historia de Japón Estoy hablando de nada más ni nada menos que Yakuza Kenzan o Ryugago Toku Kenzan Yo no lo entiendo Un juego que vio la luz mucho antes de que Yakuza saltara en las consolas de sobremesas por aquellos tiempos Esta es la historia de Kiryu Kazuma Perdón, Kiryu Kazuma Nosuke King antes de ser un bono para nada, él era conocido como Miyamoto Musashi Si, ese que escribió la versión ponja del arte de la guerra Antes de acabar en esta particular ciudad llena de mucha vida autónoma Más conocida como Gion o el distrito de las geishas en la actualidad Musashi era dueño de su dojo Y tras portar su mecha contra este del bigote llamado Marume Nagayoshi Quienes ahora lo voy a llamar bigote Es reclutado en el ejército de Tokugawa Si ya jugaron otras entregas de Yakuza saben que este de aquí se llama Majima Aquí tiene otro nombre pero el apellido sigue igual así que lo voy a seguir llamando Majima Ambos se enfrentan a duelo y las cosas en vez de acabar mal acabaron muy bien Con ellos convirtiéndose en Piggy Friends A ellos les asignan una misión especial una noche antes de la batalla de Su misión consiste en hacerle el podómen a un traidor Musashi y Majima logran completar su misión pero son traicionados y se enfrentan a este que se llama Sasaki Kojiro Y para simplificar las cosas lo voy a llamar Kojiro No dejes que las apariencias te engañen Este sujeto puede tener cara de idol pero le quita un ojo a Majima Al ver que Musashi no es rival para él ambos se lanzan al infinito y más allá pero nuevamente son acorralados Y ya que está entre la katana y la pared Majima se sacrifica y le pide a Musashi que le entregue su katana a su hermana Y para no ponerle un nombre largo y necesario a la hermana de Majima la voy a llamar por su nombre Ukiyo Esto al abrir la puerta a Musashi para comenzar una vida con la hermana de Majima Ese Musashi si que sabe sacar provecho de todo lo malo El tiempo pasa y a pesar de que viven felices y contentos de la nada aparecen cazarrecompensas Musashi sin ayuda de una katana logra abatirlos pero a este le cortan la pierna en un descuido Y Ukiyo en vez de defenderse dejan que la mate Todo eso se pudo evitar pero el juego debe continuar Así que voy a ignorar lo que dije hace un rato y pretender que no había nada más que hacer Musashi es acusado por el asesinato de Ukiyo Y al no tener más futuro en la aldea la pica con Toy para que este no pelea hasta morir lo van cazando poco a poco Y justo cuando ya solo faltaba hacerle el todómeda aparece este monje que le ayuda Le presta ropa, dinero y juntos llegan a Gion No sé que tiene el monje pero a pesar de que ayudó a alguien que apenas conoce Lo invita a tomar sake junto a las muchachas buenas que hacen cosas malas No dejes que la decoración te engañe Este sigue siendo un lugar de dudosa procedencia de la época Ambos son entendidos por esta chica llamada Yoshino Quien se parece mucho a Ukiyo Y por si no te lo conté Ukiyo tenía una hermana mayor Quien fue vendida desde muy pequeña para que Ukiyo pueda tener una vida decente A Musashi le preguntan su nombre pero ya que él tiene una recompensa sobre su cabeza Este de la nada se crea el nombre de Kiryu Kazumanosuke Y desde este punto lo voy a llamar Kiryu para no complicar las cosas Él no pierde más tiempo y le manda la directa Le pregunta si es familiar de una chica que vive una lea fuera de Gion Pero ella se niega a responder y le dice que si quiere saber su pasado Va a tener que comprar su libertad por el cómodo precio de Quinto Ryo En estos tiempos sería lo mismo que decir que me cago de plata De la nada ocurren disturbios en otras habitaciones Ya que Kiryu es el más macho pecho peludo Le entrega su katana a Yoshino Y esta al ver el cascabel pone su cara de sorprendida Todo esto me huele a que ella es la hermana mayor de Ukiyo De la nada Kiryu decide quedarse en la ciudad Y para poder solventar sus gastos abre su negocio de mil oficios Ya perdí todo el tiempo en el prólogo ahora saltemos al presente De la nada aparece esta chibola quien le pide a Kiryu que se haga el todomedas Lo que la chibola quiso decir es que realmente quiere que le haga el todomedas al dueño de la katana Quien es nada más y nada menos que Miyamoto Musashi Si ya jugaste otras entregas de Yakuza ya sabes que ella es Haruka Lo mejor de todo es que aquí también se llama Haruka Hay que mirar la cara de Kiryu para saber que él no va a rechazar ese trabajo Tremendo A Haruka no le queda más que venderse ya sabes a dónde por dinero Y con su primera paga en vez de invitar a sus compañeras de trabajo a comer O comprarse algo que realmente necesita para sobrevivir Le entrega todo su sueldo a Kiryu y ésta acepta el trabajo Al parecer Kiryu no era tan malo después de todo Ahora sin más excusas podemos comenzar con la mejor parte de todo juego de Yakuza Mecharte con cada individuo que encuentres Y para eso vas a tener que tener como muchos maestros Como este que te enseña Aikido O este que te enseña Kendo A pesar de que tú también eres un maestro de Kendo O este que te enseña a ser el Fruit Ninja Kiryu no solo entrena para partirle a la madre a cualquiera que lo rete en el camino Pero recordemos que él tiene cuentas que salvar con Marume y Kojiro Ya que Kiryu no sabe por dónde comenzar Este le pide ayuda a su causa a Ito Que es nada más ni más o menos que Makoto Date de los juegos de Yakuza Ito le recomienda a este que también aparece en otros juegos de Yakuza Y es conocido como el Sai no Hanaya o la florería de Sai Pero en este juego se llama Koetsu Y ya que en esta época no había internet Este que te vende la información usa nada más y nada menos que Minjas Kiryu le pregunta por el otro Musashi Pero este le dice que le puede dar esa información Si recupera algo que le robaron Sin más que regatear Kiryu acepta el trabajo y en la cueva de los ladrones Se enfrenta a su líder quien es nada más y nada menos que Majima Quien está vivo pero no recuerda nada de lo que pasó en Después de su respectiva paliza se pone a conversar con adultos civilizados Y este le regresa a esa cosa que le robó a Koetsu Kiryu y todo Mosenoma se le regresa a Koetsu Y le dice a Kiryu que Miyamoto Musashi está sentado frente a él Y si quiere tener alguna oportunidad de encontrar al impostor Tiene que ir al dojo Yoshioka Porque allí se escucharon rumores de Miyamoto Musashi Sin más tiempo que perder se pone en contacto con ese otro que también tiene cara de idol Este que se llama Toji Es gracias a Toji que Kiryu consigue entrar al dojo Pero entrar y formar parte de él son cosas totalmente diferentes Kiryu se enfrenta al mejor de sus alumnos Y ya que ese no era ni el calentamiento para Kiryu De paso venza al maestro del dojo A este punto de lo cual ya es costumbre para mí De que después de una mecha se ponen a conversar con adultos civilizados Y de paso Toji le suelta la bomba a Kiryu De que sabe que Kiryu es Miyamoto Musashi Y que él también fue reclutado por el bigote Pero Toji en vez de pelear este se escapó cuando pudo El tiempo pasa y Kiryu en vez de regresar a su casa se queda entrenando en el dojo Y de la nada aparece Ito a buscarlo y se lo lleva a la yapla Y en vez de tener una conversación con adultos civilizados Se mecha para ver quién es digno de enfrentar a Kojiro Porque Ito también tiene ajuste de cuentas con Kojiro Y de paso confirma la identidad de Kiryu por usar el estilo de las dos katanas Después los katanas se ponen a charlar con adultos civilizados Y yo me pregunto si Kojiro es tan fuerte ¿Por qué no se unen fuerzas para pelear los dos? Otra cosa que puedo notar es que Musashi podría pasar a desaparecer Si en vez de pelear con dos katanas pelear con una Hasta este punto todo el mundo parece reconocerlo por su estilo de pelea A pesar de que hay un dibujo de él circulando De la nada reciben información de que un oficial de los Tokugawa Va a estar en la ciudad para pasar un buen rato Y sorpresa sorpresa uno de los invitados es nada más y nada menos que el bigote A pesar de que ambos se preparan para emboscarlo Aparece Kojiro a interrumpir la fiesta Y el bigote le hace el todome al oficial de Tokugawa Aquí hay gato encerrado porque el bigote trabaja para los Tokugawa Nada les importa porque prostiii Quiero decir el lugar de dudosa procedencia se comienza a quemar Para mala suerte de Kiryu Haruka lo encuentra frente al cuerpo Y se da cuenta del cascabel que tiene Kiryu en su espada El cual es muy parecido al que ella traía en la espada del inicio Todos logran escapar pero Haruka queda marcada porque acusa a Kiryu de ser Miyamoto Musashi Y que ella está siendo usada Considerando que este es el Japón de 1600 Ella se vendió a un lugar de dudosa procedencia y la han estado usando todo el tiempo Kiryu sin más palabras ignora todo lo que le dijo Haruka Y a sus oídos llega información de que el impostor va a participar en una de las peleas clandestinas Pero para poder pelear tiene que ser recomendado por este que se parece mucho al maestro Roshi Y ya que estos yakuza solo hay una forma de probar que eres digno de participar Después de la mecha le toca su respectiva charla Ya en el cuadrilátero Kiryu se va abriendo paso hasta pelear con el campeón que es el discípulo del maestro Roshi No se emocionen demasiado porque no es Goku ni Krillin Es un pelado que se pone a llorar en vez de aceptar la derrota como todo un campeón Es más, me da tanta pena que no voy a poner la pelea Lamentablemente el falso Musashi jamás aparece porque todo era una trampa para que Musashi pueda hablar con el bigote De la nada este le pide a Kiryu que proteja a Haruka a pesar de que este ya lo traicionó una vez Sin más explicaciones Kiryu acepta La búsqueda de Kiryu por el impostor continúa y ella se entera de que el impostor va a tener un duelo en no sé en qué parte del guión Este se presenta en el lugar indicado y sorpresa sorpresa aparece el maestro del dojo Yoshioka Quien al parecer también quería retar a Miyamoto Musashi Kiryu vuelve a cometer el error de pelear con las dos katanas haciendo más difícil ocultar su identidad Kiryu le hace el todomed al maestro y en su lecho de modición le pide a Kiryu que salve a su hermano Y que Toji quiere quedarse con todo el dojo Kiryu es emboscado por todos los alumnos del dojo De la nada llegadito para salvar el día de una batalla que me tomó más de lo esperado Porque en vez de lanzarme todos los enemigos en un solo lugar Tienes que buscar tus oponentes en distintos lugares Kiryu llega justo a tiempo antes de que Toji le haga el todomed al hermano Esta pelea pudo ser una pelea memorable entre dos samurais que pertenecieron al mismo ejército Pero como ya sabemos que Toji es un cobarde Este llama a más hombres para que le haga el trabajo sucio Lo mejor de todo es que la mecha no es nada difícil Con Toji más tieso que un helado marciano Kiryu le pide perdón al hermano y de regreso a Guion este colapsa por sus heridas Mientras él se encontraba descansando Hito le revela a Haruka Yaoyoshino que él es Miyamoto Musashi Haruka quiere hacerle el todomed Y en un momento tan teso se nos revela quién fue el que le hizo el todomed a toda su familia Ese fue nada más ni nada menos que el bigote con la katana que Kiryu olvidó cuando le hicieron el todomed a Ukiyo El bigote deja que Haruka le quite la katana Es gracias a esta katana que este viejo chismoso Quien presenció el momento en que Ukiyo pasó mejor vida Le cuenta a Haruka que esa espada le pertenece a Miyamoto Musashi Yoshino logra detener a Haruka Y en realidad este se estaba haciendo dormido ¿Qué hubiera pasado si ella te la metía? Digo, si ella te la apuñalaba Una vez que Kiryu se recupera se reúne con Koetsu e Ito Pero la conversación es interrumpida por este hijo que está buscando a Kiryu El viejo le pide que le haga un tour privado por Guion Y junto a Majima se van al lugar de dudosa procedencia Aquí Yoshino reconoce a Majima y es más evidente que ella es la hermana de Ukiyo Majima deja el lugar y mientras tanto el viejito habla con la propietaria para comprar la libertad de Haruka Ella acepta pero el valor de Haruka es el mismo que el de Yoshino Por otro lado Majima se encontraba tomando aire fresco Cuando de la nada se cae el techo pero este es Majima Y ya sabemos que ella no es suficiente para hacer el todómeda En vez de romperse el cráneo, yo que sé Recupera la memoria y secuestra a Haruka para retar a Kiryu en un duelo a muerte en el famoso Kiyo Mizudera Este discute con Kiryu que no acepta de que haya vendido a su hermano al lugar de dudosa procedencia Y en vez de escuchar la explicación de Kiryu se mechan Kiryu logra detener el ataque de Majima Cuando de la nada aparece Yoshino y esta le explica que Ukiyo es la hermana que Majima conoce Y que ella es Ageha, la hermana mayor Hasta este momento todo el juego puede ser muy confuso porque casi todos los personajes se paran cambiando de nombre Kiryu le revela a Majima que Ukiyo murió cuando ella se intentaba protegerlo Y en vez de que Majima se ponga triste Ageha es la que revienta un llanto poco convencedor El momento tan sentimental es interrumpido por Kojiro Quien antes de hacer el todómeda a Haruka nos revela que él compró la libertad de Yoshino a cambio de que ella quemara el lugar Gracias a todo esto que Yoshino puede dejar el guión Kojiro está a punto de hacer el todómeda a Haruka y Majima la salva Pero ya sabemos que Kojiro es alguien con quien no te des meter Y le lanzas otra katana a Majima Este se cae al infinito más allá Y a pesar de que Kiryu pudo salvarlo sujetando su cadena Lo deja caer en un momento de duda Recordemos que esta es la segunda caída de Majima Si la primera no lo llevó con Kamisama dudo que esto lo haga Kojiro es interrumpido por el viejito que al parecer tiene poder sobre él Al día siguiente invitan a Haruka y a Kiryu para explicarles toda la verdad Resulta que el viejito es Tokugawa Ieyasu La cabeza de toda la dinastía Tokugawa Y el abuelo de Haruka El traidor del inicio era el verdadero padre de Haruka Y a la familia que el bigote le hizo el todómeda a un señuelo para proteger a Haruka El viejito le pide a Haruka que venga a vivir con él pero esta se niega Y en vez de eso se queda con Kiryu A pesar de que Kiryu le hizo el todómeda a su verdadero viejo Nada de eso importa porque el viejito le dice a Kiryu que vaya a una aldea Para que él sepa toda la verdad sobre él Antes de ir a la aldea Yoshino le pide a Kiryu si puede pasar la noche con él Y para que le cuento más Es el Kiryu que no pierde el tiempo No le basta con la hermana Ya le va a salir con la hermana de la hermana En la aldea él no es recibido porque no pudo reservar su cita Sé que este es el Japón de 1600 Pero que acaso no pudieron enviarle una paloma La historia debe continuar Los guardias se enfrentan a Kiryu y ya saben cómo da la cosa Después de una pelea viene su conversación con personas civilizadas Aquí nos enteramos que el monje que ayudó a Kiryu es el padre de Kojiro Y de paso nos dice que su nombre no es Sasaki Kojiro Sino Mune Mori No sé qué tiene este juego con los nombres El monje también nos revela que el bigote trabaja para él Y que de paso es quien infiltra información de Tenkai Quien es la persona a cargo del ejército de Tokugawa El monje también fue quien le encargó al bigote Quitarle la katana al cuerpo de Ukiyo para que Kiryu no fuera acusado Pero todos sabemos cómo acabó la cosa Yo no lo entiendo Resumiendo todo El bigote era el Musashi impostor Y estaba trabajando como doble espía Y que en realidad su objetivo era proteger a Haruka Pero para lograr todo eso El monje hizo que Kiryu fuera acusado por un crimen Que jamás cometió a pesar de que no era su intención Todo esto me llega a pensar Que el bigote mandó a Kiryu hacerle todomed al padre de Haruka Para que Tenkai no sospechara de él Antes de la batalla final Kiryu se enfrenta una vez más contra el bigote Ya que el bigote y Kojiro usan el mismo estilo Kiryu por fin logra salar su cuenta con el bigote Kojiro nuevamente aparece de la nada Y le dice a Kiryu que tiene a Haruka Y la única forma de rescatarle es un duelo a muerte A la mañana siguiente Kiryu se despierta y se despide de su amada Ya en la JAP la eriza enfrenta a Kojiro Kiryu por fin logra vencer a Kojiro Pero a este le disparan en el hombro Ellos se vuelven aliados Y Tenkai amenaza a Kiryu con matar a Haruka Kiryu se pone en marcha Y en el camino se enfrenta a los ninjas de Tenkai Ellos me recuerdan mucho a los Oniwabanshu de Samurai X Pero a comparación de ellos son muy papayitas Sin más lugar para escapar Kiryu se enfrenta a Tenkai Que no va a dejar de dispararte Pero esta no es la batalla más difícil Y antes de que Kiryu le dé el Todomedas Aparece Shogun quien es el tío de Haruka para hacer el Todomedas Pero antes de que le pueda hacer el Todomedas Kiryu lo detiene Y Kojiro por fin le hace el Todomedas a Tenkai Todo pudo haber acabado allí Pero Tenkai ya había llamado a todas sus tropas Y en un último aliento Kiryu se encarga de retenernos lo más que pueda Pasa el tiempo y ahora el bigote de Kojiro y Majima Les dije que la caída no bastaba para enviarlo con Kamisama Todas las tropas ahora se van a enfrentar en la batalla de Osaka Siendo sincero la historia no es lo mejor de este juego Pero hay una pregunta que todavía no respondo ¿Es necesario el japonés? Sí y no Lo que quiero decir es que si ya sabes japonés a un nivel intermedio No creo que tengas muchos problemas Pero encontré canales en inglés que se tomaron la libertad de traducir todo el juego Lamentablemente no encontré videos en español Al final del día gameplay es un idioma universal Y este es un juego que creo que muchos van a disfrutar más por su gameplay que por su historia Esta fue mi tercera vez jugando este juego Y tengo que decir que había en términos que desconocía mayormente Incluso la primera vez que acabé el juego no entendí mucho de la historia Solo quería esperar que Yakuza Kenza reciba el mismo tratamiento que Ishii Y se ha lanzado en occidente Pero mientras esperamos que eso pase Pueden mirar este video de un juego ponja que pude jugar sin necesidad de japonés